Hoy en Jueves de TVT, queremos que nuestros oyentes nos cuenten cuál es esa canción que les gusta, pero que les da pena decirla. Lalita, ¿qué canción le costa, pero qué le da pena? A mí a veces me gusta música como carrilera y música para saltar y para cantar así como de... Pero una canción, una, una, una canción. La de Anitta, la de... ¿Le da pena que te gustó? Porque se coge contra el piso y empiezo a bailar ahí como una culebra ya de... Parece una... Báilala, Lale, baila. Yallita, ¿qué va a bailar, mi amor? ¡Eso! Se para, se quita. Se pende el agua, que eso no se respeta. Báilala, Lale, baila con esa palta. Paltizo, pílas tres. Fíjeme, hay una rodilla, la culpa es mi perro, es que córra. ¡Y no te vayas, amor! ¡Eso, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy rica, cerrado! Lalita, tú, Lalita, tú. ¡Dale! ¡No, Dios mío! ¡Cerrado! ¡Ya no me puedo ni levantar acá del sueño que tengo acá! ¡Ay, Dios mío! ¡No me tengo nada más!